Cumbia Cuando me preguntan que de donde soy Me lleno de orgullo en el corazón Y siento en mi pecho toda mi nación Lleno de alegría Digo con fervor que estoy orgulloso De mi tierra linda que me dio la vida Y me vio crecer Y que si estoy lejos No es porque yo quiera Y espero que un día pueda regresar Yo soy Guanaco, Guanaco soy Y vengo de El Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy De la tierra del amor Yo soy Guanaco, Guanaco soy Y vengo de El Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy De la tierra del amor Siempre te llevo en mi mente Si no estoy presente no es mi decisión Pero te llevo en el alma La tierra más bendecida, mi patria querida, El Salvador Y donde quiera que me encuentre Siempre estaré orgulloso de ser salvadoreño Cuando me preguntan que de donde soy Me lleno de orgullo en el corazón Estoy orgulloso de mi tierra linda Y espero que un día pueda regresar Yo soy Guanaco, Guanaco soy Y vengo de El Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy, de la tierra del amor Yo soy Guanaco, Guanaco soy, y vengo de Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy, de la tierra del amor Del pedacito de tierra con bellos volcanes y un solo mar Esa es mi patria querida y nunca en la vida la voy a negar Y este es, el sabor Guanaco, de la orquesta Del pedacito de tierra con bellos volcanes y un solo mar Esa es mi patria querida y nunca en la vida la voy a negar Yo soy Guanaco, Guanaco soy, y vengo de Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy, de la tierra del amor Yo soy Guanaco, Guanaco soy, y vengo de Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy, de la tierra del amor Yo soy Guanaco, Guanaco soy, yo soy Guanaco, Guanaco soy Yo soy Guanaco, Guanaco soy, yo soy Guanaco, Guanaco soy De la tierra del amor Ey, 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 ey ¡Suscríbete!